Uno de los eventos que ha llamado la atención de todo el mundo es el conflicto entre Israel y Palestina. Ya sea que esté a favor o en contra, lo que no podemos negar es el temor que invade a los habitantes de ambos bandos. Erika es una youtuber mexicana que vive en Israel, con su esposo Yeka y su pequeño bebé en la parte central del país. Esta pareja documenta cómo es vivir bajo el constante sonido de sirenas que avisan cuando comienzan el ataque de los misiles. Desde la perspectiva de un habitante común, esta pareja comparte cómo este evento afecta a todos. Además ellos han mostrado al mundo que este conflicto es dirigido solo por unos cuantos, pues hay gente muy buena de ambos lados que busca llevarse bien con todos. Ya que la pareja comenta que viven en un país hermoso con gente increíble, refiriéndose tanto a palestinos como israelíes. ¡Gracias!